Este es un mensaje para todos los músicos Atención señora, llega la COSA a San Isidro El próximo 15 de mayo, la COSA, Centro Organizado de Sonido Ambulante Participará en la festividad del Santo, ofreciendo gratuitamente sus servicios En la Plaza Sonora de Matadero de Madrid Músicos aficionados y maestros consagrados Inscríbase en esta convocatoria totalmente abierta para formar un efímero conjunto Cuyos ejecutantes se conocerán ese mismo día Será tu vecina o quizá un carnicero Habitantes de Madrid, en la COSA documentamos el sonido de la vecindad ¿Tienes una banda? ¿Eres solista? ¿Haces noise con tus amigos? ¿O te dedicas al folclore? Nosotros te lo grabamos Chicotrópico lanza una convocatoria abierta para grabar en la COSA Su estudio de confianza ¡Gracias! Amén.